Música Buenos días, Roberto López, portavoz de AgroMuralla y ganadero de Lugo. Aquí estoy, rodeado de delincuentes, ¿veis? Eh, todos estos, mira que agresividad tienen, eh. Estos que fueron los que llevaron el papel higiénico en la pandemia, estos que no tenían donde tomar café ni donde mear. Estos que ahora están en la carretera pidiendo algo que Dios, debe ser gravísimo, poder llevar un sueldo para mantener a su familia, para criar a sus hijos. Y que por desgracia, no tiene la señora ministra media hora para reunirse con ellos, ni para atenderlos. Son tan pocos, ¿verdad? Son muy pocos, eh, muy pocos, sí, sí. Por toda España no hay casi ninguno de estos. Eh, eso sí, 17.000 policías hay que sacar, eh, para controlarlos. Que deben ser revoltosos de narices, sí. Deben ser del ejército de Putin. Yo os puedo explicar que como ganadero, también lo estamos pasando muy mal. Los costes de producción se han disparado, igual que los suyos. Nosotros también ponemos 10 en nuestros tractores. Al precio que va, es imposible sembrar. Y que os quede una cosa muy clara. Si no sembramos ahora, no recogemos en verano. Y en octubre no coméis pan, eh. Ni coméis pan, ni tomáis leche, ni patatas, ni hortalizas, ni nada de nada. Esto es lo que queremos. El precio de la luz, el doble. El 10 en el doble. Los plásticos vienen en camiones de prosegura, ahora. Alta seguridad. Los fertilizantes por las nubes. ¿Cómo vamos a sembrar para poder recoger? ¿Qué nos van a vender la moto de que lo van a tener de terceros países? ¿A qué precio? ¿Vamos a ser capaces de pagarlo? Yo dudo mucho que seamos capaces de pagarlo. Los ganaderos estamos matando a las vacas para pagar facturas. Estos señores están hipotecando para poder tener 10 en sus camiones. ¿Lo entendéis? Para poder pagar las letras de sus camiones. Y no se les atiende. Tan difícil es que se les atiende. Que tienen que hacer una sentada como el 15M allí en Madrid. Para verse así molestando en la capital. Estos pueblerinos. ¿Les hace caso este gobierno? Está habiendo una dejadez de funciones por parte de la ministra. Que no están en la CNM de los cojones de mantenidos. Esta gente no quiere una reunión para que les den otros 17 millones de euros para seguir funcionando. No. Quieren trabajar dignamente. Quieren un salario. Un salario para ellos. Y no lo entendéis. Es tan difícil de entender esto. De gestionar. Sí, sí. Mandad policía para que lleven convois. Os voy a dar un consejo, gente de la ciudad. En cuanto lleguen a ese convoy, comprad. Comprad toda la comida que podáis. Que ya veremos a lo que os dura. Y veremos si el próximo convoy sois capaces de pagar esos precios. Mucho ánimo a todos, compañeros del transporte, ganaderos y resto de gente que debería estar aquí. Porque yo he visto huelgas generales en este país con bastante menos motivo de lo que está pasando ahora. Despertad. Salid de la cueva. Dad un golpe encima de la mesa que nadie os va a llevar nada a casa. Venga, para adelante, campeones. Salid de la cueva. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!